¿Cómo se llama la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de la Defensoría del Pueblo? En la Defensoría del Pueblo un programa a cargo de Magdalena Tieso, que es el programa para la promoción de los derechos electorales de extranjeros en la Ciudad de Buenos Aires, que a su vez depende del programa de observatorio electoral. Entre esas dos áreas, más la dirección de Villas, hicimos un acuerdo con el Registro Civil de la Ciudad de Buenos Aires para poder empadronar a extranjeros que residen en la Ciudad de Buenos Aires. Así que estamos con un operativo que recorremos distintos barrios, no solo Villas, distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Y hoy nos tocó acá en Villa 20, donde desde las 10 de la mañana, con esta mesa que aquí nos acompañan, son compañeras del programa para la promoción de los derechos electorales de extranjeros en la Ciudad, empadronaron a 60 personas. ¿Sentís que es importante poder participar de las elecciones para cambiar un poco la realidad de acá al barrio? Claro, sí, como ciudadano sí. Sí veo que es bastante importante. ¿Hace cuánto que estás viviendo en la Argentina? 18 años más o menos. 18 años y nunca habías votado. No, nunca, nunca. Yo, mi nacionalidad soy peruana y acá estoy viviendo ya, acá, como, ya 20 años, porque acá entré en el 97 y nunca me empadroné. Muchas veces son vecinos que viven hace muchísimos años en la ciudad y por ahí, por ser extranjeros, hay otro sector mismo de la sociedad que los discrimina. Y sin embargo, hay gente que no solo vive acá, sino que trabaja, que genera riqueza para la ciudad, que sus hijos van a las escuelas primarias, secundarias, que van a la universidad. Y entonces están generando valor para la Ciudad de Buenos Aires, valor económico, valor cultural, valor académico. Y sin embargo, no pueden participar en la elección de sus autoridades, comuneros, legisladores, jefes de gobierno. Así que desde la Defensoría creemos que es fundamental que estos ciudadanos que viven hace mucho tiempo y que no están empadronados puedan empadronarse y participar de la elección de las autoridades.